A Martina lo que más le gustaba en el mundo era hablar de la libertad, un tema un poco extraño para su corta edad. Además, había algo que la identificaba fácilmente, su lazo rojo en la cabeza. Solo se lo quitaba para dormir. Solía jugar todas las mañanas con sus amigos al otro lado del bosque, excepto hoy, ya que ninguno le avisó. Pensó que había sido un error, así que preparó su cesta de picnic como de costumbre y en ella metió su móvil, un gran tarro de pistachos y un bocadillo de jamón. Salió de casa y comenzó a caminar por el sendero. Llegó al río, cruzó el puente y cuando por fin estaba al otro lado del bosque, por más que buscó, no encontró a nadie. Decidió llamar a su mejor amigo y preguntarle qué estaba pasando. Pablo parecía nervioso. Ella sintió que le ocultaban algo y eso le ha enfadado mucho. Por el camino de vuelta fue comiéndose los pistachos y de repente se encontró a Carlos, un compañero, que le preguntó si le ocurría algo, ya que a Martina se le notaba mucho cuando estaba de mal humor. Necesitaba desahogarse y aunque no lo conocía muy bien, se lo contó. Carlos la convenció para preparar una venganza y entre ellos dos llenaron de saltamontes el bote de pistachos con la intención de lanzárselos a sus amigos. Martina no estaba segura de hacerlo, pero no supo como, al final acabó convenciéndola. Cuando llegó a casa, se dirigió al salón y todos sus amigos salieron de detrás del sofá gritando ¡Sorpresa! Martina se arrepintió mucho de lo planeado. Así que mientras soplaba las velas de la tarta de fresa, pidió este deseo. Espero que lo próximo que decida sea para hacer el bien y no juzgar a nadie. Gracias. Gracias. Gracias.